hola buenas soy julie gamer y los traigo y nuevo juego de planeta gamer estamos en el noveno episodio de esta temporada y diréis porque no estoy en la mina pues porque en esa mina no había nada pero nada nada de diamante y decidí irme aquí para casa y hoy vamos a hacer los cultivos ya fui al otro pueblo al poblado y con las patatas está lloviendo con relámpagos y puede quemar mi casa tío puede quemar mi casa por favor no me pongo a dormir por favor que sea de noche que sea de noche que sea de noche ok ok vamos a dormir dormimos y que se vaya la lluvia ok se fue la lluvia vamos a dejar el trigo por acá trigo trigo tenemos bastante trigo ok esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí que tenemos bastante patatas y esto por aquí me voy a hacer ah y también fui cuando vine de camino para casa este conseguí materiales y conseguí mucho a carbón pilazuli recto y iron y vamos a quemar este iron estamos aquí que esta de sobra y no tengo el mcp master porque cuando cojo el mcp master se me va la aplicación con la que grabo tío se me va la aplicación me da un cabrón me da un cabrón me da un cabrón ok con esto ok con esto espero que estaría bien ah y también tengo que coger este cubos de agua cubos de agua y esto me da un cabrón vamos a hacer tres seis cojo completo esto y lo voy a hacer dos cubitos ok tenemos los dos cubos aquí vamos por aquí y esto y esto muy bien primero vamos a coger esto y llenarlo completo llenarlo completo bueno creo que esto va a ser un poco pesado pero es que lo tengo que hacer tengo que hacer ok por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y vamos por aquí bueno ya creo que tengo algo en su vida aquí ok por aquí por aquí por aquí aunque nos gusta el modo mucho por aquí por aquí por aquí y no me la coge por aquí y aquí ok aquí por 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 aquí en serio y pongo un bloque por aquí por aquí Por aquí, 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 por aquí Ok, ya tenemos esto aquí Y después voy a ir plantando los bambú Ok ¿Cómo haríamos esto? Pues esto iría así Esto iría por aquí así Así Esto por aquí así Ok Aquí van a ir los dispensadores Por aquí va a haber Aquí va a haber agua Y por aquí también va a haber agua Ok Me tuve que traer una pala Vamos a traernos la palita La palita La palita Que tengo una por aquí, si no me equivoco De diamante Ok Vamos a poner la pala por aquí Y Vamos a seguir por aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Siete Y por qué siete Pues porque Yo tengo todo en mi cabeza Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete 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 por aquí Y ahora vamos a Ok Y ahora vamos a poner De esto aquí Agüita Agüita rica y linda No está lleno No está lleno Y no está lleno Pues vamos a ir por aquí Tres más Y se llena Uno Dos Dos Y tres Aquí muy bien Ok Por aquí no Ok Y por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ok muy bien Y ahora vamos a ir por aquí Por aquí Con más agua Por aquí Por aquí Por aquí Y más agua Aquí Por aquí Y por aquí Ok Estamos bien Y ahora Y iremos Estar tomando Esto por aquí Se va bien Ok Ok Y ahora Vamos a ir Cogiendo Eso por aquí Por favor Alguien que me diga En los comentarios Que como se hacen Las torbas Porque quiero hacer Torbas Y la verdad Es que no sé Como se hacen Las torbas Quiero saber Como se hacen Las torbitas Porque las necesito Porque voy a hacer Un escultivo Un escultivo Mecanico Este Automático Digo Escultivo automático Y ya Aquí Pero Ahora Vamos a poner Por aquí Ya estos Que se vayan Haciendo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No sé si Pueden hacer Sin sol Porque no le dan Nada de sol No sé Pero eso Lo veremos Vamos a romper Esto por aquí Y rompo Un escultivo Ok Ya estaría Esto Pero La verdad Es que Quiero hacer Los dispensadores Ya Dispensadores Pero ya Pero No creo Que tenga Que tenga Tanta Tanta Este Tanta De esta cosa Tengo más Que cuatro Me daría Más que Para un dispensador Bueno Buscaré Más de eso Fuera de cámaras Y que más Se puede poner Bueno Vamos a Dejar Cocinando Eso Y vamos a Sacar Esto aquí Por aquí Vamos a poner Esto por aquí Por aquí Esto Y vamos a Cocinar Las patatas Que sobraron Vamos a Coger Treinta Ok Coger Tres Por aquí Treinta y seis No sé Es un poco Loco Y tengo Bastante Comida Bastante Comida Tengo Yo Treinta Y Otros Veinte Por aquí Y siete Ok Muy bien Tengo Mucha Comida Por Es Sí Y vamos a Dejar Los cubitos Por aquí Ok Y Esto Por aquí La verdad Es que No sé Si ir De exploración Con Lobos O O Ir Que O ir Entrenándolos Que maten Que vayan Matando Ya O ir Buscando Un poco Ya De De ¿Cómo Sigo? De 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 Ay Dios Mío De telaraña Me lo Me lo voy a llevar Me lo llevo No sé Si arriesgarme Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Levántate Levántate Y levántate Nos llevamos Toda la familia Floppy Floppy Y Snoopy Vámonos Hay que batallar Vámonos La primera víctima A pegarle A pegarle Vamos 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 Muerto Muerto Este ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Eh Estos tíos Vamos Ayúdenme Ah Creeper 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 de la leche Uy Péguenle 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 Este Creeper Péguenle A Creeper A Creeper A Creeper Vamos Pero a Creeper Tío Y se van a por el zombie Al Creeper Al Creeper Y no le pegan Le tienen miedo Uy Que hay más Creepers Vamos Péguenle Péguenle Ok Vamos a coger la experiencia Vamos a matar a esta arañita Que está aquí Uh Tío Uy 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 Vámonos Vámonos para casa Nos vamos para casa Nos vamos Vénganse Vénganse Vamos para casa Vamos Retirada 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 Chicos Vénganse Vénganse Aquí Aquí Ok No está Snoopy 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 Péguenle a travieso Snoopy Mi Snoopy Me diga Me diga que Me diga que Snoopy Murió Oye Snoopy Vente Snoopy 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 Vente Sinvergüenza Vente Ahí Sinvergüenza Ok Voy a traerles comida Para que se recuperen Comidita Aquí Con carne Y vamos a ver Esto por aquí Se acabó la pelea Por hoy Se acabó Por la pelea Hola Es que por hoy Se acabó la pelea Ok Tu Alimentar Ok Se le paró un poco La cola Ok Tu Tu Aquí Ahí le di dos Ay Floppy Floppy Bueno Por lo menos Ustedes están aquí Viritos Se quedan ahí Suficiente batalla Por hoy Pero bueno Espero que os haya gustado El video Me voy a dejar aquí Si Este video fue un poquito Corto Un poquito Corto Porque la verdad Que no tenemos Los dispensadores Bueno Espero que os haya gustado El video Vamos a coger las pataditas Tengo un montón Ok Veinte por aquí Y por aquí Se está haciendo Ok Espero que os haya gustado El video Si me pueden De un like Comentar Y compartir Se agradece Y un saludito Y le quiero Un saludo A Evergamer De Will89 No se si ya esto lo dije Pero lo voy a decir Como quiera De Will89 A De De Fusion Craft Eh A A Radioactivo Palo 123 Y a Y a Y a Y como se llama Este tío Este Foxy Play Gamer HD Y a todos Mis suscriptores Que ya tengo Dieciocho Suscriptores Lo vi Y la verdad Que estoy muy contento Muy contento La verdad Que estoy Eh Suscríbanse A mi canal Mucho apoyo Y ya saben Que lo que comenten A mi canal En los videos Siempre les voy a dar Un saludito Desde acá Y Adiós Suscríbanse